Y de la misma forma que nosotros iteramos, elemento-elemento, con el Fringe, podríamos iterar lo que son todas las marcas. Así. Ahí va. Dejamos la variable objeto, así que se va a iterar dentro del for todas las veces que sea necesario, o sea, va a iterar todas las veces la cantidad de elementos que tenga la lista, ¿sí? Y vamos a imprimir ese objeto no. La diferencia es que acá vamos a tener que no solamente imprimir el objeto en sí, que acordate que el objeto si se imprime lo mismo es que traer el toString, acá yo tranquilamente podría hacer el punto toString y es lo mismo, pero acá vamos a traer lo que es la marca, así el punto hitmark. Entonces, si esto lo imprimimos, vas a ver que tenemos justamente todas las marcas, yoga, bgh, raiser y tinkipads. ¿Entiendes? Hacemos exactamente lo mismo que acá. Podríamos darle una salida un poco más bonita, podríamos copiarla bien más allá que tenemos acá arriba. Entonces, para esto podríamos traer el ID, sería bastante interesante. Copiamos hasta acá. Lo pegamos y cambiamos a getmark. Bien. También podríamos traer la lista, el formato de lista como acá. Parece interesante si lo hacemos afuera. Ahí, cambiamos a marcas. Podríamos darle también una separación. En lo que botamos, tendríamos esto en la salida, fíjate. La diferencia que, claro, acá estamos imprimiendo el objeto en sí. Queremos imprimir todos los objetos por cada iteración. Entonces, objeto notebook, esto cuando haces un copy-pass violento, puede pasar. ¿Sí? Atinte eso porque si no dibujas por la salida de la consola o no trabajar con testing, puede ser que quede esto mismo en el código. Y puede surgir un problema a la hora que se quiera llevar una pre-deducción. ¿Sí? Que pase por todo el equipo de testing y no sería ideal. Entonces, ahí tendríamos esto en la salida. ¿Sí? De la misma forma podríamos hacer lo mismo para nombres. ¿Sí? Marca, nombres, todo. Copiamos entonces. Y pegamos. Fíjate que tienes que tener en consideración que no estamos solamente ahorrando unas cuatro líneas de código. ¿Sí? Porque ni más ni menos ahorramos unas dos líneas de código. Porque estamos sacando justamente la impresión de cada objeto en línea. ¿Sí? O sea, trabajamos con un objeto dinámico. Ahí en el for each. Pues, claro, porque si tienes 20 objetos, como te dije la otra vez, ahí sí se vería el cambio. ¿Sí? Trabajando con un for each. Entonces, en este caso sería nombres. Todos los nombres. Y acá cambiamos a punto getNombres. ¿Sí? Bien. Si esto lo imprimimos, vamos a ver todos los nombres. ¿Sí? De la misma forma que lo vimos acá. No cambian en absoluto. Así que, bueno, podríamos hacer lo mismo para modelos y precio. Pegamos. Cambiamos. ¿Sí? Y ya que estamos, copiamos y después refactorizamos el último para los precios. Y ya que estamos, copiamos y después refactorizamos el último para los precios. ¡Oh, fíjero! ¡Oh, fíjero! Gracias.